El cálido sol que abraza el territorio quindiano por estos días será el telonero del festival de verano Salento, el camino de la música. A las 2 de la tarde sonarán las primeras notas de las bandas invitadas en una jornada que se extenderá hasta las 4 de la mañana. Se accede súper fácil porque ustedes pueden llegar a Salento y vamos a tener en el punto de Camino Real, del restaurante Camino Real, van a haber unas chivas que los van a llevar de forma gratuita al sitio del evento que es en la Plaza de Toros, las Mercedes. Los grupos invitados se unirán en una sola voz para decir no a la megaminería, no al proyecto de energía en la Reserva Natural de Barbas Bremen. Los artistas que están dentro de la nómina impulsan dentro de su música y sus expresiones de todo tipo, artísticas y las personas que van a estar allí también, todo el tiempo están llevando el mensaje de preservar el ecosistema y no solamente a nivel mundial sino también más que todo a nivel regional, que lo debemos conservar mucho porque es un punto importante del turismo, no solamente aquí en el eje cafetero sino en el país. La nómina de artistas invitados a tocar este sábado 23 de agosto en Salento es de lujo. El cartel al que los estamos invitando, que es de lujo, trae una nómina nacional, trae una nómina local, artistas del eje cafetero, artistas nacionales, pero lo más importante es que vamos a disfrutar de shows como el que trae Pernet desde Cali, que son sonidos electrónicos, fusión, todo va a ser fusión dentro de la nómina que tenemos, pero Pernet se encarga muy bien de eso desde Cali. Y Shock It Town que será como el plato fuerte de la noche. Muestras artesanales, café tipo exportación y buena música serán el complemento de una jornada sin precedentes en territorio quindiano y al que se espera asistan por lo menos 500 personas. Hola, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos Shock It Town. Y estaremos este 23 de agosto en la Plaza de Toros de Salento, en el festival de verano El Camino de la Música. Compren ya sus boletas porque vamos a taquear la Plaza de Toros con todos los hierros y un alicate. Eso es lo que hay, Shock It Town. Esto es mucha calentura, esto es mucha calentura, calentura pa' aquí, calentura pa' allá.